Estamos esperando lo que es una posible tormenta y por ejemplo lo que es la prevención. Se destaca lo que es la defensa civil, la protección civil por la prevención mismo y el comunicar la prevención hacia los vecinos y hacia los oyentes. El tener en cuenta que en el momento de la tormenta misma, que sepamos que puede caer mucha cantidad de agua o no, porque son pronósticos, el saber no circular sobre la calle misma, lo que siempre hablo que es en los domicilios, el tener mucho cuidado con lo que son las instalaciones eléctricas ya que muchas veces puede ser que se lleguen a electrificar en las paredes por la caída de agua y el ingreso mismo. Y más que todo el tener en cuenta prioritariamente el no salir del domicilio y no circular a gran velocidad. Pasa mucho, más que todo en ciudades grandes, de que la gente se apresura en el momento de la situación de la tormenta misma. Y así mismo y tener a mano ante todo el número, los números principales, ya sea de defensa civil, de protección civil, de la comuna en la que esté situada, de bombeos los más cercanos que tenga y comunicar cualquier circunstancia de emergencia, ¿no? Antiguamente los abuelos decían que cuando venía viento había que dejar abiertas las puertas, ¿no? Mi abuelo hacía y yo no lo entendía por qué era. Y claro, ahora, como en los años con las capacitaciones, uno entiende. La diferencia de presión que se produce, ¿no?, entre lo que hay en el habitáculo, en una vivienda, hay una diferente presión y así mismo afuera hay otra. Al tener mantenido cerrado, ¿sí?, muchas veces puede pasar el famoso que se soltan las puertas o se rompen las ventanas. Lo conveniente sí es que cuando empieza el movimiento fuerte, dejar un poco abierto para que circule, ¿sí? Al dejar circular, ¿sí?, las presiones se acomodan, como quien dice, y así mismo hace que, bueno, no suframos percance, ya sea con los elementos edilicios, ¿no? Ha habido muchos casos en los cuales las personas se han guarecido, como quien dice, debajo de los árboles y lamentablemente el árbol hacer una situación que está en un espacio alto, ¿sí?, puede pasar el árbol mismo, como quien dice, hasta el rayo, ¿no? Lo que hay que hacer directamente, si está en un auto, quedarse en el auto, que sirve de aislamiento, como así también estar en el domicilio y no salir. Después del mapeo de radares que estamos viendo, lo que podemos observar es que a partir de la tarde-noche vamos a tener un poco de llavizna, ¿sí?, y así mismo luego a la mantrugada. Puede ser, siempre digo puede ser, pero son pronósticos lo que está mostrando la simulación del radar, de que esas nubes grandes se pasen, en este caso por la ciudad de Paraná, ¿sí?, y si se incremente, si lo que es la nubosidad y haya lluvias. Puede ser fuertes o pueden ser lluvias pasajeras, pero eso lo vamos a saber más al atardecer con un pronóstico más real y más cercano, ¿no? Mayoritariamente las bocas de tormenta y las inundaciones precarias, yo las llamo porque son inundaciones que se producen por lo que es por la acumulación de basura, acumulación de hojas, además el prever, el prever antes de tiempo, ¿sí?, el de poner la basura en el cesto, donde corresponda, y limpiarlo, limpiar canaletas y demás, porque todo eso conlleva, ¿sí?, a que se genere, ¿no?, acumulación de agua y por ende pequeñas inundaciones. Gracias.